No mantiene contacto visual No responde a la sonrisa ni a expresiones faciales que hacen los padres No mira objetos ni eventos que están mirando nuestros padres No señala objetos ni eventos para lograr que los padres lo miren Ayuda a maximizar la capacidad de tu hijo para desempeñarse al reducir los síntomas de autista y respaldar el desarrollo de aprendizaje Terapias a tratar Terapia ocupacional Terapia educativa Y terapia de comunicación y aprendizaje Te invitamos a que nos visites Cuarto piso, área de medicina física Terapia